¿Qué mala entraña tiene esa negra? ¡Ay! De la puntica de un carro viejo sacaba el polvo para el café Y me lo daba la muy maldita para ponérmelo al revés También me daba polvo de sapo porque con él me hinchaba los pies Y todo eso era pa' amarrarme y con todo eso me le solté Me tenían amarrado con pez, me tenían pero me solté Me tenían amarrado con pez, me tenían pero me solté ¡Ay! Me santiguaba con mejorana, con miguereta y flor de café Y tras la puerta siempre tenía el retrato mío virado al revés A su sumerio yo no reguío que los echaba por la pared Y todo eso era pa' amarrarme y con todo eso me le solté Me tenían amarrado con pez, me tenían pero me solté ¡Ay! Mi negra santa, mi negra bruja, que mala entraña, llene con pez Él tenía amarrado con pez, me tenían pero me solté Mi negra santa, mi negra bruja, que mala entraña, llene con pez Él tenía amarrado con pez, me tenían pero me solté ¡Ay! Mi negra santa, mi negra santa, llene con pez